Te siento muy contento con Cristo mi Señor Porque Él sanó mi cuerpo de dura enfermedad Yo tengo un testimonio tan grande que contar Yo vivo de mi lado por Cristo mi Señor Un día estando enfermo me quise yo quitar Quitarme yo la vida al ver mi condición Yo no sentía alivio ni nada en mi ser Hasta que por tu gracia él tuvo compasión Un día estando enfermo sintió mi corazón Algo que llegaría como una bendición Al frente de mi puerta estaba un varón Eran unos hermanos hablando salvación Entonces uno de ellos se puso en oración Pidiendo que tuviera teniste compasión Perdóname decirle a mi corazón No mires nuestras obras, perdónale Señor Me siento muy contento con Cristo mi Señor Porque Él sanó mi corazón 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 Y yo no sentía alivio ni nada en mi ser Hasta que por tu gracia él tuvo compasión Un día en la mañana sintió mi corazón Algo que llegaría como una bendición Al frente de mi puerta estaba un varón Eran unos hermanos hablando salvación Entonces uno de ellos se puso en oración Pidiendo que tuviera teniste compasión El otro le decía, escucha mi oración No mires nuestras obras, perdónale Señor Dios les bendiga hermano